Así es, tenemos múltiples problemáticas, sobre todo Guanajuato, que es semillero de personas que se van a buscar una vida mejor. El hombre se va arriesgando la vida al norte y luego ya no saben del paradero y se rompe, se fractura la familia. O llegan a hacer otra familia allá. Entonces queda acá la señora. O hacen otra familia allá también. Sí, también. Sí, sí, así pasa. Y entonces, ¿qué pasa? Se desarma el núcleo de la sociedad. Así, así es. Y si esa base vaya, con lo demás no falla. Entonces, ¿cómo pueden estar presumiendo conservadurismo? Sí. ¿Está obsoleto eso? Sí, no, no. No existe. No por las cifras y los datos que tenemos. Eso es lo ruin de pronto de los políticos que empiezan a hablar que están en una fantasía en Disneylandia, que gobiernan el País de las Maravillas, y no atienden con seriedad y con responsabilidad los temas apremiantes, porque si lo que está verdaderamente revelado es la desigualdad, o sea, que hay una tremenda desigualdad, no que la desigualdad es poca, o sea, es mayor, hay más pobres que ricos. Claro. Sí, desde luego. Hay gente... Y está a la vista el problema. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden hablar de pronto aminorando una situación que es el porcentaje más alto? Ni siquiera la alta. Exacto. Entonces, habría que matizar y de pronto dimensionar en dónde estamos ubicados. Por supuesto, trabajar con ahínco y con esperanza, pero no ser ruin ni vulgar a de pronto ocultar la situación de hambre. Y no atenderla. Exacto.